Vídeo muy cortito, ya subí básicamente un vídeo hablando sobre esto, pero lo voy a recordar hoy porque es un vídeo que se anunció ya hace dos semanas, si no recuerdo mal, y viene muy bien. Total, va a ser muy cortito y es algo bastante importante. Tiene que ver con esto que estáis viendo por aquí, el enfrentamiento del pollo. Ya sabéis que se le va a unir un nuevo hermanito, se le va a unir Bambi, lo tendremos disponible, pues bueno, aquí, aquí, no sé, o tendremos que cambiar, no lo tengo del todo claro, pero lo tendremos disponible a partir de mañana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener dos enfrentamientos distintos. Para esta semana, como van a añadir nuevas mecánicas en este enfrentamiento mortal, lo que han decidido hacer es resetear este enfrentamiento mañana, en el mantenimiento, durante el mantenimiento, básicamente. Con lo cual, hoy lunes es más importante que nunca que hagáis el pollo, ya sé que la pereza, sé que lo solemos dejar para el final de la semana, y ya sabéis que esta semana fue la primera vez que me pasé este enfrentamiento, y hoy no va a ser distinto, hoy también me lo pasaré, y espero, pues bueno, que no tarde mucho, porque sinceramente me quiero ir a dormir prontito, y bueno, sin más, tampoco me apetece estar toda mi vida dándole caña al pollo. Pero merece la pena, vamos a tener el doble de recompensas esta semana, luego ya mañana podréis elegir si enfrentaros al nuevo Bambi o al pollo habitualmente. Yo mañana le daré caña al Bambi, porque obviamente, pues bueno, me interesa. Pero, que sepáis, que si le dais caña hoy al pollo, mañana podréis volver a intentarlo, o simplemente volver a conseguir las recompensas semanales. Que nadie va a elegir al pollo, que todo el mundo le dará al Bambi, sí, seguramente sí, pero bueno, es lo que hay. Así que nada más, pequeño videito, muy corto, para informaros sobre esto, ya teníais un vídeo, pero bueno, dudo que algunas personas se hayan dado cuenta, con lo cual, importante, ya está, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.